Cuando se anunció este premio para Simón a Eduardo Lalo y haber entregado el premio Rómulo Gallegos número 18, la edición del año 2013, de manera justa y digna a este extraordinario hombre de las letras de nuestra América Latina, de nuestro Caribe, de nuestra tierra, de nuestra verdad. Qué hermoso soñar, ¿verdad? Y para venir a este acto estábamos revisando, recordando todos los sueños del libertador Simón Bolívar. Sobre eso pudiera hablarse y escribirse por tiempos. El libertador Simón Bolívar aún no había terminado la batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821, y estaba dirigiendo tropas, pertrechos y jefes militares al sur del sur. Por Panamá, que era Colombia, Colombia la de Bolívar, Colombia la nuestra, la primera, Colombia. Por allá iban tropas, caballos, pertrechos, planes, mapas, sueños, que se hicieron realidad. Pero desde ya estaba calculando qué se necesitaba en recursos logísticos, logísticos, pertrechos y hombres. ¿Y quién podría dirigir las tropas libertadoras de nuestra América para Puerto Rico y para La Habana, para Cuba? Le tocó a él luego tomar el camino hacia el sur y estando en el sur comenzaron los procesos de traición, regresión, desconocimiento del proyecto unitario original. Y tuvo que postergar y luego dejar pendientes los planes de aquella época nuestra americana. Los sueños quedaron, la agenda quedó pendiente, quedó pendiente la agenda. A mediados de la década de los 50 Cuba logró reconquistar su independencia a costa de una gran lucha y la ha mantenido después de 54 años de bloqueo heroico a costa de un gran sacrificio de un pueblo que realmente ha sabido defender su derecho a ser, a vivir. Los sueños quedaron pendientes, la agenda quedó pendiente. Por eso que hermosa se ve esta bandera. Al final es la misma bandera. Y yo estoy seguro porque así lo sentimos que más temprano que tarde nosotros veremos reverdecer del pueblo de Roberto Clemente, del pueblo de Filiberto, del pueblo que es capaz de parir un escritor como Eduardo Lalo. Veremos reverdecer la fuerza de la dignidad de la independencia. Y más temprano que tarde escucharemos en nuestros oídos atentos el nacimiento de una república en Puerto Rico libre e independiente, con su bandera, con su himno, con su identidad y con el horizonte abierto hacia el futuro. Muchas gracias por existir y por ser. Gracias. Bien, escuchamos palabra del presidente Nicolás Maduro, quien resaltó la labor de este escritor, detallando también que hoy en día Eduardo Lalo es conocido como un gran desliga en la literatura. Es importante destacar que desde el año 1965 se inauguró este premio internacional, novela Rómulo Gallego en uno de los más influyentes en Latinoamérica y en el año 1972 se fundó en Caracas el Centro de Estudio Latinoamericano Rómulo Gallego. Es importante destacar que el Ministerio para la Cultura entrega este premio cada dos años a través de la Fundación Celar. Pueden participar todos los escritores de la habla castellana y su propósito es honrar y perpetuar la obra del eminente novelista venezolano Rómulo Gallegos, además de estimular la actividad creadora de los escritores del habla castellana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.